hola a todos les doy la bienvenida a este curso de administración de servidor de aplicaciones whitefly y configuración avanzada mi nombre es robin arellano soy ingeniero de sistemas específicamente en la parte de desarrollo web full stack digamos que traduce back in front comparto mi linkedin para que conozcan un poco más de mi experiencia y trayectoria para este curso como único requisito tenemos es haber visto o terminado la administración de servidor whitefly todo lo que es la parte de instalación y configuración inicial digamos que en ese curso pues se ve digamos la parte más básica de la administración de servidor whitefly para este curso que vamos a ver toda la parte que es lo control de acceso roles y usuarios los diferentes modos en los cuales podemos trabajar en el servidor de aplicaciones están a long y yo my y cómo agregar los los servidores o instancias que vamos a utilizar el objetivo de este curso es el conocimiento de manejo de los usuarios y las diferentes instancias del servidor hasta aquí este vídeo de servidor whitefly si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón y acceda ahora mismo al curso en open webinar